No sé qué está pasando, quiero un tiempo para acá Todo el mundo va empezando a bailar Si es algo que me da, ya voy pasando Si te me cuento, te me da ¡Eh! ¡Adi, sabi, 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 sabi! Sabi, 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 sabi Sabi, 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 sabi ¡Ven a todos! Y en la noche en la radio transmitiendo por ahí Que en la noche comería bailar Si te me cuento, te me cuento, te me cuento, sabi, 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 sabi Sable, 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 sable ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.